muy buenas tardes a todos bienvenidos a la presentación de esta temporada 2021 de club sin racing y motores por real simulation bueno supongo que ya me conocéis hoy juan miguel oña también conocido como veilside 90 y conmigo para esta presentación tenemos a nuestro compañero pedro morera muy buenas pedro muy buenas a miguel muy buenas bail como te conocen o el site como te prefieren verlo bale site últimamente es veino y dama me vale pues bien mejor veily pedro morera os van a contar las novedades de la club sin racing y de motores por real simulation la mayoría de ellas con la federación española de autobolismo y bueno creo que ve y le hemos estado trabajando desde desde finales desde la última prueba desde el último tramo del rally de tierra de madrid que fue la última prueba que hicimos federada pues hasta hoy en día no hemos dejado de trabajar en lo que vamos a presentar ahora más o menos no exactamente hemos trabajado mucho durante todas estas vacaciones apenas hemos tenido tiempo no para descansar aunque bueno un poquito si se ha podido y bueno con mucho con muchas ganas de esta nueva temporada una temporada diferente una temporada de cambios y que pues enseguida vamos a explicar cuáles son si mucha gente nos decía de que estábamos muy silenciosos muy apagados no es que estábamos un poco pendientes pensar que esto lleva mucha oficialidad con la federación española autobolismo firmando acuerdos creando convenios redactando nuevos reglamentos nuevas especialidades bueno muchas cosas que nos han llevado evidentemente a no depender de nosotros solos ni siquiera de la federación sino de también de terceros pensar que esto es una estructura muy grande de más de 15 personas trabajando en este en esta asociación y bueno creo que hoy podemos ir adelantando cosas que cuando quieras pues son todo tuyos vale bueno pues comenzamos avanzamos un poquito y aquí están un resumen rápido de todo lo que van a ser no las novedades para esta temporada no todo recordemos que bueno pues hay que presentar los campeonatos y demás pero hay claves concretas y es que la primera de ellas es la unificación de las webs de la club sin racing ya no estará solo es decir en y ese ser como ya fuimos avisando los pilotos de ambas competiciones a través de discos se juntan con los pilotos de club sin racing es decir solamente un portal y así quizá no más facilidad para todos los usuarios eso exactamente esto antes era un lío porque aunque estaban linkeadas unas con las otras pues bueno no era la misma raíz y eso obligaba pues a un lío un cruce importante de bases de datos que hay que ir evitando primero por la tema legal luego por la tema también de optimizar recursos y creo que de esta manera pues bueno quien tiene que estar registrado en esa web realmente tiene acceso no sólo a esto sino a otras novedades que vamos a ir presentando en unos en un ratito exactamente comentar sobre este punto que por supuesto pilotos de club sin racing de cn y de secer sus cuentas se han unificado también o sea si tenías cuenta en cn y secer iba ya unificado de por sí los de clusin racing junto con los de cn y secer pues también ya tienen su cuenta con su registro hecho realizados no hay problema por ese lado y bueno tienen su historial también como piloto no importante por lo cual no hace falta un nuevo registro dicho esto comentar que bueno ha habido una actualización de la normativa general de la web muy importante que veremos al final y bueno pues que explica también un poco nuevo digamos procedimiento no de cómo participar en en club sin racing una de las cosas importantes evidentemente que es lo que vas a sacar ahora tú que es una de las partes más sensibles sensibles de la web es que si para si conseguimos unificar la web de club sin racing con el resto que sabiendo que el resto pues se basaba en crédito sabéis que un crédito es un euro pues y que la club sin racing pues tiene un se basaba una moneda es a la cripto moneda de la de las casas los antiguos cunos cuenta cómo va a ser esto hoy y pues efectivamente va a ser una nueva moneda en este caso son los créditos vale los créditos que ya teníamos en cn y secer recordemos que bueno pues los créditos incluso no hablando antes de lo que decíamos de que no hacía falta nuevo registro tampoco se pierden esos créditos de cn y secer que se trasladan directamente al la web de club sin racing puntocom comentar que hay una 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 paridad de 25 cas equivalen a un crédito vale y luego pues ya se irá viendo por los costes de inscripción de cada competición y demás hemos tenido en cuenta todos los pilotos que a lo largo de todos estos tres años que lleva club sin racing pues han tenido su participación hay algunos no que nos aportaron a lo largo del tiempo algún apoyo para que fuéramos para adelante pero bueno nosotros somos que recompensar con aunque sigan teniendo esos créditos que le sigan valiendo no sí bueno en contacte que esas esa conversión de 25 casa un crédito da nosotros aportamos a cerca de casi 20 mil euros señores casi 20 mil euros a la competición gratuita o sea decir todo el mundo que tenga cas podrá saber cuál es su saldo actual y sabiendo esa paridad pero no obstante pensar que es un esfuerzo que antes los casos era una medida una moneda que no existía ahora son monedas reales y que la aportación del club a esto será pues es cercana no sé por eso es bastante cercana a los 20 mil euros ya mente digo por los comentarios los comentarios que ya estamos viendo en el chat de la transmisión pues pues que el esfuerzo que estamos haciendo realmente es importante para no dejar atrás a nadie y hemos hemos pensado siempre en ambas partes nosotros tenemos que seguir para adelante con todo el proyecto pero para ello hace falta que los pilotos pues puedan tener no las las condiciones no más favorables y están son las que digamos están en el digamos en el punto de equilibrio no poquito más tirando para los pilotos aunque entiendo que muchos pilotos igual no lo comprendan así pero bueno hay que tener todas las visibles visiones no para poder entender poco todo esto y de verdad que se hace con la máxima buena fe pero bueno comentar también que se ha desarrollado en la web hay muchas cosas veo que en la web están hablando evidentemente en el chat de retransmisión señores esto es una empresa y no podemos seguir con las casas porque hay un tema que se llama fiscal y se llama iva no podemos seguir con esto si no estaríamos fuera de ley por lo cual tenemos que pasar todo a créditos y sabiendo que nos nuestros nuestros bases de empresa un crédito es un euro no podemos hacerlo de otra manera sencillamente así si no podemos seguir con los cunos y colgando esos cunos pero esto sería estar fuera de la ley lo digo y que vaya que sirva para ejemplo para el resto de asociaciones que no se pueden hacer monedas virtuales a menos que éstas sean registradas en la cnmv ya sabéis que es no el centro nacional de monedas virtuales que que sirven para justo para eso podemos seguir con eso bueno comentar que que bueno que un crédito no equivale a un ca es decir igual que 25 cas equivalen un crédito un crédito no le quiero nunca que significa esto que lógicamente con un ca haces mucho más que con un perdón con un crédito haces mucho más que lo que hacías antes con un ca que no te valía absolutamente para nada vale dicho esto comentar que bueno pues eso que hemos mejorado la visibilidad de todo lo que es la web y no solamente ellos sino que prácticamente varios procedimientos que antes se conllevaban pues digamos una tarea un poquito más ajetreada aunque bueno ya los inracer ya lo tenía más o menos acostumbrado pues se va a cortar y bueno pues hemos intentado eso optimizar que para todos los pilotos sea más sencillo poder competir llegar a competir y haya menos posibilidad de que haya problemas lo explicaremos más adelante para que no se entienda y mejor también nos solicitaban mucho a lo largo del año pasado que había incluso radios y demás que querían hacerse eco de las competiciones pero nos comentaban que siendo usuarios no registrados de la web claro no tengo sting de no tengo y no quiero falsear los datos pues qué pasa pues no tienes acceso al resultado de las clasificaciones este año sí año si se ha abierto todo esto para que se vea de visibilidad no a todos lo que los resultados y clasificaciones y así bueno pues puedan quien quiera desarrollar crónicas o lo que fuere sobre las competiciones pues ahí queda dicho esto pasamos al siguiente punto es el acceso directo al live timing de la competición en curso como podéis ver ya esto lo llevamos haciendo durante todo el año pasado también ahora va a ser más visual conforme en la página principal vale que va a estar disponible a partir de las 11 de la noche vale pues podréis ver cuando esté el evento en curso tendréis un desplegable con la información del evento tanto normativa como el enlace para ver la retransmisión que por cierto este año será únicamente en twitch en youtube será el diferido de todas las competiciones y bueno pues podéis también por supuesto ver ese live timing dicho esto se ha añadido el sistema de tpv para recargar la cuenta estamos pendientes de volver a habilitar el paypal vale que no está desactivado y bueno pues por último punto estamos trabajando para que los pilotos puedan inscribirse a temporada completa lo cual os le facilitará el poder participar una competición porque los costes serán menores serán mucho más económicos porque se comprometerán evidentemente a participar en todas las pruebas porque las pagarán por adelantado claro que está eso es bueno pues pasamos al siguiente punto uno de los esfuerzos mayores de esta temporada es justamente la app de gestión del contenido de club sin racing es una app que es necesaria para todo es decir si compras un trazado en la tienda vale para que hay trazados disponibles en la tienda pues necesitaréis la aplicación por lo cual tendréis que estar registrados en inclusive racing pero para los pilotos que es principalmente para lo que se ha diseñado es ni más ni menos que una aplicación para descargar el contenido y cuando se dice contenido se dice circuitos o trazados se dice vehículos se dicen las notas del copiloto y se dicen también como bien pone en este relación las aplicaciones para las competiciones vale bueno pues esto es digamos un pequeño resumen de decir por supuesto que esa esta aplicación digamos va vinculada a la web y por tanto se identifica cada usuario y se sabe qué contenido tiene por lo que en cada momento podría descargar todo a lo que tuviera que tener acceso durante una temporada y por supuesto es intransferible es decir no se puede pasar a no puede compartir esa esa usuario esa contraseña porque estaríais viendo justamente uno de los puntos de la normativa general que bueno pues ya veréis cuando cuando veáis que es la típica filtración de contenido que siempre hemos comentado si sabéis que uno de los problemas que tiene a ver esa seto corsa es un modo de código abierto que permite muchas alguna aplicación de código abierto que permite muchos mods y nosotros evidentemente hemos desarrollado un avance importante en muchos de ellos y que todo esto pues una vez se nos ha pasado mucho con los pilotos reales no que intentan y esto en qué carpeta va y esto como es y esto pero si es más lío es más lío instalarlo todo que correr no al cabo lo que queremos hacer es que de golpe y porazo pues en cada competición y en cada en cada meeting pues os llegue el archivo os bajéis el archivo y en el que ya automáticamente queda en todo corporado y no tengáis que estar pensando sobre todo los pilotos nuevos no tengan que estar en los antiguos ya sé que tenéis experiencia en eso estéis pensando pues como dónde va una cosa y dónde va la otra sino que se instale correctamente bueno pues continuamos y empezamos ya con un punto que esto ya yo creo que va a ser más interesante y es qué campeonatos vamos a tener en 2021 así que bueno tienen muchas novedades y bueno hay algún campeonato que de momento se nos ha caído pero bueno veremos a ver si se retoma a mitad de temporada dicho esto presentamos el primero pedro vamos por él la primera sorpresa pues aquí está primera sorpresa nuevo campeonato auspiciado por la real federación española de automovilismo campeonato de españa de autocross es decir pues tendremos las siete pruebas puntuables del campeonato en su vertiente virtual con nuevos vehículos con un sistema de categorías basados en la división 1 2 y 3 más la categoría car cross esto lo pidieron mucho los pilotos de lnx el pasado año y uno de los datos como siempre suele ser costumbre es el tema del esfuerzo en otorgar experiencias reales a los campeones y no siempre a los campeones también otros premios ahí por ahí sí la verdad es que bueno aquí aunque ya es una de hacer un adelantamiento de concepto donde las experiencias reales vamos a hacer un esfuerzo muy grande como puedes imaginar los campeones pues se montarán seguramente lo tenemos que acabar de cerrar con un car cross real cosas de estas pero lo que quiero ver es que esto es un esfuerzo enorme porque todo así sí que todos los vehículos son nuevos y todos los vehículos todas las categorías también con los nuevos imaginados el esfuerzo que hay que hacer eso pues tanto los ingenieros de 3d como los ingenieros de física como los que están diseñando los los trazados que estamos gestionando con los circuitos lo más fiel posible es un esfuerzo muy grande pero nos pidió esto la federación poder hacer el campeonato de españa de autocross nosotros pues pues tomamos esa desafío como como personal y bueno estamos estamos ya en las seis semanas meses que estamos encima de este de este proyecto y bueno es un proyecto que creo que puede ser muy interesante sabéis lo espectacular que es esta experiencia ya lo hemos hecho en club sin racing en esa categoría esa especialidad mejor dicho y bueno pues pues ahí los brindamos siete campeones siete pruebas que darán cuatro campeones has dicho tú las cuatro categorías que hay si las cuatro categorías hay alguna más en el real que son los juniors pero nosotros como los juniors y los senior en simulación ya sabéis que es muy difícil de discernir y esas cosas que pasan pues preferimos pues poner de discernir las categorías por capacidades de vehículos no que son división 1 división 2 división 3 y car cross muy espectacular yo he probado algo de esto y la verdad es que es para disfrutar muy bien adelante pues pasamos para la segunda sorpresa esta quizás sea un poquito menos y es que vuelve el tercer la tercera edición del zen virtual también auspiciado por la real federación española automovilismo en este caso cuenta con nueve pruebas puntuables lo que significa que habrá dos nuevos trazados también habrá nuevos vehículos y también se va a realizar como bueno ya se ha realizado está realizando ese balance of performance en categorías que ya existen para que bueno pues no haya hayan las mínimas diferencias ya sabéis que en la edición se hizo un bob la segunda edición se hizo otro incluso a mitad de temporada hicimos en ambas de otro más bueno pues uno más que se ha hecho este antes de que inicie esta temporada y bueno comentar como siempre que tenemos también nuevos premios y experiencias reales como ya se han ido dando a lo largo de este año 2020 si esto decirte las nuevas pruebas puntuales pensar que hay siete las siete antiguas las siete que corrieron porque hemos corrido el año pasado más dos nuevas que vuelve a decir vuelve a decir de que ya sabéis cuáles son si habéis visto el calendario no será volumen a tárbena y la otra será la isla divisa no y es interesante de aparte esos dos nuevos trazados que en la categoría 1 en la categoría 2 y en la categoría 3 pues hay sorpresas y sorpresas importantes nuevos vehículos vehículos que son son íconos del campeonato europeo de montaña incluso o sea que ahí hay nuevas recordar una cosa nosotros sólo corremos con licencia de los fabricantes no tenemos no corremos con ningún coche sin licencia de los fabricantes por lo cual todos los coches que están aquí están vaticinados y controlados tanto físicas como reacciones etcétera etcétera por la parte y como como evidentemente la imagen del 3d por el propio fabricante del vehículo que nosotros presentaremos aquí bueno pues continuamos entonces a por esa siguiente sorpresa y esta es grande ahí está campeonato de españa de camiones tenemos con nosotros el cec un nuevo campeonato también auspiciado por la red federación española de automovilismo que cuenta con cinco pruebas puntuables con nuevos trazados es decir nuevos circuitos vale no estamos ya no estamos hablando de estamos hablando ya de circuitos y qué quiere decir esto pues que también tendremos nuevos vehículos como sean los camiones y que tendremos también nuevos premios seguimos trabajando también en ello no pedro sí bueno vamos a hablar con antonio abacete no es broma dejamos lo tranquilo a lo mejor si lo invitamos al campeonato que no venga y prueba en nuestros camiones pero bueno es como podéis imaginar nuevos vehículos seguro porque no teníamos camiones y ahora estamos trabajando en los camiones imaginaos el esfuerzo que hay que hacer en tener un concepto de pensar un coche que pesa con la tonelada como máximo a uno de cinco tracción trasera con doble con doble rueda atrás atrás eso es un concepto muy diferente que estamos nuestros ingenieros pues están sacando bastante adelante ese tema no los circuitos los circuitos como podéis imaginar son exclusivos son creados de cero eso nuestros de ceros no no penséis que llevamos a recogerlos de ningún lado ya estamos trabajando en esos circuitos trabajados con un nuevo sistema no recuerdo cómo es nuestros ingenieros nos lo explicarían mejor pero bueno es un tema en el que tanto peraltes como pianos son extremadamente fieles a la realidad no además evidentemente que el trazado como siempre pues los hemos nos hemos dejado pues clarito clarito igual que los de verdad bueno yo creo que pinta bien cinco pruebas puntuables con cinco trazados diferentes no vamos a repetir ninguno en la creo que en el campeonato real se repite como puedes imaginar si habéis visto el calendario de la federación el jarama que es donde a ver pasa un problema con los circuitos reales con los camiones los camiones como podéis imaginar se cargan en asfalto sobre todo se cargan los pianos si hay alguna salida pues son muy caras a nivel de estructura de estructura de seguridad en caso de que se rompa y todo esto entonces hay algunos circuitos que son reticentes a esto en nuestro caso como es virtual pues ahí nos vamos a sacar nos vamos a hacer una una pequeña licencia y nos vamos a poner en circuitos que normalmente no suelen correr los camiones pero que si corrieran y aquí vamos al revés no nosotros les damos la idea a los reales para que puedan hacerlo sencillamente bueno esto es una es un desafío un desafío importante meter los camiones en simulación dentro de club sin racing esto ya sabemos que existe es ahí está en el campeonato europeo de camiones tiene tiene su su campeonato oficial y hay alguna aplicación también que trabajan los camiones nosotros lo vamos a hacer con la federación de una manera oficial y bueno creo que vamos a ver qué tal sale así es pues continuamos con el siguiente y es la segunda edición del scr virtual como bien sabéis también auspiciado por la real federación española de automovilismo en este caso cuenta con 10 pruebas puntuables gracias al nuevo calendario no que nos ha ofrecido ofrecido este scr 2021 y bueno pues esto era una de las cosas que nos pedían prácticamente todos los pilotos del scr que querían más no querían un poquito más este año dos pruebas más y con ello también recordar que tenemos dos descartes de puntuación es decir los resultados se borrarán del total de la clasificación lo cual nos puede permitir que un piloto más regular quizá gane al que ha ido ahí luchando con él no que ha sido un poquito más más bueno al revés al contrario justo al revés exactamente que ha tenido un día malo y ha tenido exactamente fijaos que perdón abel que te corten la idea la idea es parte del reglamento oficial de la federación la federación hace lo mismo se ha imaginado se ha pensado en mil solans que a lo mejor en la primera carrera de tierra pues se choca vuelca dice va pues ya no sigo el campeonato porque estoy a cero me llevan 25 puntos de ventaja y va a ser difícil enjuagarlos pues mira tú tienes las mismas posibilidades que otros porque te permiten descartar uno de los dos resultados presenciales evidentemente si tú no apareces pues bueno ya veríamos qué pasa pero si en los resultados presenciales si tú has tenido un problema puedes seguir teniendo posibilidades no digamos que sí es lo que al revés lo que prima al piloto rápido pero el que el piloto regular no sé no se relaje o sea el rato regular sabe que esa puntuación que el piloto rápido no ha conseguido él sí la ha podido conseguir por lo cual ya tiene que igualar la suya no todo es a favor evidentemente del piloto rápido creo que esa manera pues nosotros fidelizamos más los reglamentos de la federación española y incrementamos pues nuestra nuestra sensación de realidad también en el tema de puntuaje así es comentar que como podéis estar estoy viendo que en el chat lo comentan tendremos un tc plus en cada rally también decir que se va a realizar una actualización de formato referente a lo que prácticamente todos los pilotos solicitaban no voy a dar más pistas pero no vamos a dar más pistas pero pero bueno seguro que cuando veis el nuevo formato os gustará claro hoy no va a ser el día que lo presentemos ya lo digo pero bueno estar atentos que bueno todavía queda bastante presentación decir que tendremos nuevas categorías también y que tendremos de nuevo ese balance of performance en todas las categorías el lo cual pues bueno pues vendrá bien para que sigan ajustando no es a el ritmo de los vehículos para que vayan cada día más finos más más y equilibrados no también decir que tenemos nuevos premios y que también tenemos de nuevo experiencias reales si esto en el tc plus evidentemente estará para dar puntos al campeonato creo que son tres dos uno bueno bueno hay que verlo en el reglamento este reglamento todavía tiene que estar homologado por la federación pero bueno es importante aquí también lo comentaban si uno va a super rally evidentemente y sabe que no va a sacar puntos porque va muy atrás en el rally pues puede sacar puntos en el tc plus el tc plus lo vamos a poner siempre a final del rally sabéis que en el rally es del campeonato de españa no es como la power stage del mundial que siempre es la última prueba nosotros lo vamos a hacer siempre en la última prueba no como el mundial aquí no nos vamos a cortar nada y bueno sobre las experiencias reales y nuevos premios pues hemos hemos todavía redoblado más es más esfuerzos con ese tema os van a nos van a gustar porque hay cosas muy interesantes nuevas categorías y vos por categorías seguimos apretando el tema de las físicas los vamos a dejar todavía mejores nuestro ingeniero javier en el tema de física se ha encontrado todavía una beta para mejorar todavía las reacciones del coche creo que iban ares que se quejaba de algún subviraje en sus los r5 pues pues aquí nos hemos mejorado también en esto hemos trabajado el avance pivote bueno todos los temas que supongo que se irán presentando cuando presentemos el campeonato pero pinta bien este campeonato pinta bueno si el año pasado fue muy divertido pues este año a fin y al cabo es la joya de la corona como podéis imaginar el súper ser de este año con 10 pruebas creo que son seis y cuatro de tierras hay más nosotros seguimos un poco el calendario del nacional el nacional lo que ha querido hacer no es el súper ser del año pasado en el que habían pruebas del campeonato de españa de asfalto y del campeonato de españa de tierra este año desaparecen esos dos campeonatos se crean copas con otros rallies y se y el supercampeonato es la selección de los mejores rallies de asfalto y de tierra del país y nosotros pues hemos cogido de las 14 pruebas que creo que hay en el campeonato real hemos escogido 10 porque es imposible hacer las que no hay fines de semana señores no hay fines de semana para poder para poder hacer todas las pruebas que estamos presentando así es la verdad que bueno no hay fines de semana ni bueno está todo tan ajustado y bueno ya lo entenderéis todos los pilotos que cuando veáis veáis el calendario pues veáis que es que bueno desde que empecemos hasta que acabemos el año no hay nada nada ni un y un segundito y bueno aquí viene otra de las novedades otro nuevo campeonato y es justamente auspiciado también por la real federación española de automovilismo hablamos del campeonato de españa de velocidad basado en el racing weekend y también el campeonato de españa de fórmula 4 que como bien sabéis se suelen ver las caras no suelen ser los fórmula 4 lo que suelen correr en misma cita que los del racing weekend dicho esto comentar que tenemos cinco pruebas puntuales con nuevos trazados de aquí viene una pequeña pista que os dimos con los camiones también decir que tenemos un nuevo sistema de categorías que va a ser creo creemos muy interesante y luego decir también que tendremos nuevos premios y también experiencias reales acordaros de este dato de experiencias reales para más adelante en esta tentación bueno podéis imaginaros de que no puede haber sim racing si no hay circuitos esto nosotros no es que no es que lo tengamos tuviéramos apartado ya sabéis que el año pasado y el anterior hemos hecho las ligas nacionales tanto de turismos como monoplazas que nos sirvió mucho de experiencia pero ahora ya vamos a lo serio no es habéis lo complicado que es las guerras que hay entre en pelotón en que en el lance de carrera toque voluntario todo esto va a haber líos intentemos nosotros vamos a tener observadores de la federación o sea que no sólo somos nosotros los que vamos a decidir los comisarios nuestros los que van a decidir sobre 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 lances de carrera por decir algo sino vamos a tener observadores y comisarios de la federación española de autobolismo que van a seguir la petición que están haciendo en las competiciones reales y ya os digo que son muy papistas no están no están no se cortan mucho de que normalmente no es que siempre den la razón al que uno imagina que le tienen que dar no la idea es la simplicidad buscar realmente nosotros vamos a crear unas aplicaciones para los off road para salidas de pista de todo esto como podéis imaginar este es un campeonato que si bien hemos tardado dos años en hacerlo venimos con con la con cierta experiencia aprendida de anteriores en anteriores campeonatos nuestros y bueno pues ya es el momento la federación nos pidió hacer esto no lo vamos a hacer exactamente a la perfección de lo que sería el campeonato nacional porque porque ya sabéis que nosotros en motores por real simulation trabajamos con las marcas que nos ceden las los derechos de imagen y los derechos de propiedad intelectual y ya hemos tenido algún problemas con alguna marca que seguramente esto no nos obliga nos obliga a no poder hacer exactamente igual que nos gustaría que en el racing week en real pero bueno se parece bastante y sobre todo lo que hemos buscado es mucha espectacularidad nuevas físicas coches que pueden ir mejor en pista de lo que van en originalmente en el aseto corsa de origen yo creo que la experiencia va a ser gratificante muy divertida y la lucha entre en pelotón va a ser va a ser el recalcitrante va a ser interesante y va a ser muy reñido totalmente y bueno estoy leyendo que están preguntando mucho por las acreditaciones ahora también hablaremos de ello licencias no acreditaciones que son de la real federación española de automovilismo no son competencia nuestra pero nosotros os vamos a explicar luego un poquito cómo va vamos con el de momento último campeonato que tenemos que presentar en el día de hoy y es uno que bueno pues ya estaban dándolo por muerto por el chat pero seguirá vivo un año más y esperemos que muchos más ahí está censac el nuestro campeonato nacional de subidas en aseto corsa que fue el que nos dio el nombre no a clusin racing pues no está no estará no si estará este año una vez más en este caso con seis pruebas puntuables y por primera vez siendo en este caso cuatro de estas pruebas puntuables para el primer campeonato de madrid de subidas virtual caso de la temporada 2021 como en soy qué significa esto que bueno pues tendremos nuevos vehículos tendremos otros nuevos sistema de categorías será diferente lo comentamos también el año pasado de que no se verían los mismos coches que estábamos viendo temporada atrás algo pasaba con ese concesionario y con esos coches que se compran y se vendían y ya pues que ya se avisaba de que se iban a embargar no antes de final de finalizar la temporada bueno devolver por el precio de coste no que tuvo el piloto para comprarlo y en pro de ello por bueno pues dar hacer un ejercicio mejor ya que bueno como podéis imaginar es complicado es complicado lidiar con tantas marcas como las que teníamos anteriormente pero aún así hemos conseguido creo un buen repertorio de vehículos que ya ya echáis un vistazo y seguro más de uno te va a gustar más este año que años atrás decir que en este caso no es necesaria la acreditación virtual de la real federación española de automovilismo y tampoco en principio la del campeonato de madrid es decir tú pero tú corres las seis pruebas y vas a puntuar para ese campeonato a la vez que también para el defensa es decir los dos hace los dos haciendo esa participación dicho esto comentar que este campeonato para ser un campeonato de pago pero con bajo coste y que también nos va a dar la oportunidad de aparte de premios a ser nuevos nuestros feos entre otras cosas también nos va a traer hay más novedades que trofeos nos va a traer experiencias reales por primera vez es uno de los esfuerzos que siempre hemos hecho porque al fin y al cabo aquí estamos para intentar que el sin racer pueda convertirse un poco al menos una en una pequeña experiencia pues en el mundo real que es al fin y al cabo lo que nos gusta a todos si esto es decir que se queja evidentemente de que solo son seis pruebas es que no quedan fines de semana no hay ninguno ni en agosto o sea el equipo de clubs in racing y motores por real simulation pues no va a tener ningún fin de semana descanso no sé cómo nos lo rebanos haremos pero más o menos el calendario queda muy completo porque seis pruebas sino ocho o diez y porque cuatro del campeonato de madrid de subidas virtual porque la federación madrileña de autonomismo se ha volcado con nosotros un poco no a nivel económico como podéis imaginar aquí todo esto es un tema de origen local de origen nuestro pero sí a nivel institucional y es una manera de abrirnos a las federaciones para que censar pueda llegar a ser escuchar un campeonato de la suma de diversas federaciones territoriales no empezamos con la de madrid esto nuestra idea era hacer menos prueba de madrid hacer algunas más de otra territorial pero de momento mejor la mejor manera de enseñar lo que haces es con el ejemplo no y bueno empezamos con el de madrid el año que viene mejor se nos apunta yo que sé o la territorial canarias asturias andalucía yo que sé cualquiera valencia cataluña y entonces pues iremos ampliando el sensa que en ese aspecto no yo creo que no hemos que dejarlo atrás tenemos todo lo contrario creo que es la es la insignia el buque insignia del club y que bueno ahora hablamos un poco del tema pero aquí también el tema bajo coste es importante no va a costar lo mismo primero ya no tenéis que pagar la ninguna acreditación virtual en ese aspecto es una de las condiciones que también nos puso madrid en ese aspecto y además ya lo habíamos pensado nosotros y segundo de que hay compensaciones muy importantes ya lo veréis luego las experiencias reales las experiencias reales nunca en el cielo son inversiones de la propio del propio organizador es decir todos nosotros así es ya más adelante explicaremos cuáles son esas inversiones que son las que dan lugar no al el premio más bien presentaremos el premio pero bueno hoy en presentamos el campeonato comentar ligeramente que bueno pues que en conforme vayan avanzando no estas semanas iremos presentando un campeonato u otro por lo cual es probable que también se diga algo sobre un campeonato que nos falta por aquí que vamos a intentar sacarlo a mitad de temporada y que muchos lo habéis comentado por él por el chat pero a día de hoy todavía no es seguro 100% que lo podamos hacer pero vamos a esforzarnos mucho para para que sí sea porque sabemos que hay mucho piloto que quiere correr ese campeonato dicho esto decir que bueno pues este es el resumen que hablábamos antes de las acreditaciones virtuales este año tenemos la novedad del team es decir la acreditación de equipos virtuales lo cual bueno pues ayuda a la difusión de este deporte incluso el apoyo de empresas a los equipos así que bueno los pilotos pues puedan participar no con su esfuerzo no económico sino de resultados pues en las competiciones dicho esto pues bueno ha sido esto son noticias de la federación no son muestras y bueno pues se mantiene el de pilotos tal y como estaba y es nace el de equipos exactamente o sea esto es una imposición de pensar que la comisión de simulación de la federación española cada día está más puesta en este en este sector entiende igual que nosotros de que los equipos es una parte importante en simulaciones entre los sim racers pues crea un campeonato o sea nos nos pide que hagamos un campeonato por cada por cada especialidad o sea campeones de equipos por cada especial es decir va a haber un campeón va a haber un equipo campeón del super ser un equipo campeón del cm etcétera etcétera no entonces esto ya os iremos explicando cómo va es un tema de una acreditación que corresponde a un equipo un equipo equis tendrá en el que van a ver una serie de pilotos y la suma de los puntos de esos pilotos pues darán al fin y al cabo al final de año quien es el equipo campeón de cada una de las especialidades y el de el epil que les llaman pil de piloto pues es la acreditación que conocéis del año pasado que todavía nos falta que nos comuniquen costes y yo instuyo que es el mismo es el mismo que el del año pasado que creo yo lo adelanto que eran 15 euros creo que va a ser el mismo aunque no depende de nosotros pero va a ser muy parecido lo que era el año pasado el acceso por página web de la federación nosotros no tenemos nada que ver en este ni tampoco en el de itin en el que tenéis que sacar o sea o el jefe de vuestro equipo tiene que sacarse esta acreditación por equipos para que podáis puntuar en equipos en este en ese campeonato así es bueno pues está está leyendo un poco el chat que bueno hay disparidad de opiniones como algunos saben bueno nosotros estamos intentando no de hacer que el sin racing crezca creemos que es un deporte que va a llegar a hacer un poco no un trampolín no y sobre todo pues intentamos esforzarnos mucho en esa en esa línea no si es verdad que intentamos que sea lo más económico posible porque al fin y al cabo es uno de nuestros principios el que lo máximo económico para que el piloto pueda también disfrutar el que quiera disfrutar y el que quiera eso llegar arriba y lograr no esas experiencias reales incluso quién sabe si de correr alguna competición pues tenga su oportunidad un poco no como pasa con el fútbol no pedro es más sencillo el poder llegar arriba entre comillas fútbol es más fácil porque para jugar a fútbol se estas unas botas y una pelota aquí evidentemente necesitas un coche de verdad un coche de verdad no pero esto es nuestro objetivo a ver luego en el último en las últimas slides explicamos un poco el tema de experiencias y que queremos hacer en ese aspecto pero nos centramos en la presentación de los campeonatos veis no y exacto bueno ya teníamos justo ese último campeonato y lo que tenemos que hablar es cuando se van exactamente cuando se van a presentar no esas esas fechas no importantes para ver cómo funciona cada uno de estos campeonatos pues ahí las tenéis en pantalla a partir de marzo el día 8 se presentará a misma hora el campeonato de españa de camiones y ceax virtual comentar que el racing weekend y la f4 pues será una semana después 22 tendremos el scr virtual otra semana después el zen virtual y por último la siguiente semana el último campeonato en presentarse será censak 2021 todas las presentaciones serán retransmitidas por este canal por vc 90 lo hace un tv aquí en twitch y se presentarán en cada uno de los directos las normativas el calendario los vehículos de cada competición bien y vamos ya a la última creo que es la slide puede hacer vamos para allá y esto es una de las cosas pedro que yo creo que deja un poco no claro cuál es la evolución que ha tenido si en racing y motores por simular simulación sí bueno aquí en la parte creo que no hay gráfico sino en lo que se ve en la parte de abajo explica un poco el esfuerzo que estamos haciendo en ese aspecto ese aspecto pensar que esa inversión que hace el propio organizador en base a las inscripciones que llevamos llevamos recogiendo todos vosotros no en nuestra idea del 2021 creo que es superior a las 30 plazas yo os voy a decir una cosa aquí que no sé si estoy autorizado a decirlo pero digamos que me responsabilizo para eso nosotros no solamente nos hemos quedado con las experiencias que ya conocéis de años anteriores de alguna marca sino que nosotros vamos a realizar vamos a adquirir algún activo como un coche escuela para que nuestros pilotos puedan nuestros campeones o los que nosotros creamos que pueden tener capacidad puedan estar corriendo en competición real es decir fuego fuego real nada de fuego simulado o tandas que también van a ver evidentemente muchas de esas de esas plazas van a ser tandas de para probar coches reales y donde el propio fabricante pueda estar viendo pues la bala valorar realmente la capacidad la capacidad no significa correr mucho sino entre ellas no chocar el coche es muy importante eso no de los pilotos que sean agraciados por los premios sino que nosotros también vamos a adquirir un coche escuela para poder hacer competición real en vamos a intentar que sean coche o un de momento empezamos con uno que sean coches que sean que puedan servir para más de una especialidad como podéis imaginar no va a ser un fórmula 1 evidentemente ni va a ser un coche de rally porque sólo se podría hacer reales con él bueno se puede hacer alguna subida encuesta sino algo que pudiera ser que puede ser que pudiera tener venta cruzada con dos o tres especialidades posible y bueno ese esfuerzo pues un poco pues pues explica explica que siga que tenemos que no van a subir los precios en absoluto a todo lo contrario creo que los precios van a ser más económicos que el año pasado porque esperamos que haya más más afluencia de pilotos todavía pero si ese esfuerzo que sepáis que van 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 recogidos para una inversión importante de activo en tanto en competición real como en tandas tanto en coches alquilados como en coches propiedad de la empresa también deciros es importante ahora que está en ese punto y creo que no está en el orden del día que yo creo que por aquí alguno la pregunta lo ha puesto en el chat los premios 2020 nosotros esto estos todos nosotros físicamente nos conocemos muy poco porque todo lo hacemos por simulación entonces en la competición real todo el mundo acaba viéndose las caras en todas las carreras que al fin del año pues uno le envíen la copa por correo pues pues poco significa porque ya les he estado las visto en diez ocasiones si eres el presidente de la federación por ejemplo a todos sus pilotos etcétera etcétera nuestro caso es al revés no se nos hemos visto la cara en un año entonces nuestra idea y nuestra ilusión sería poder hacer un buen evento que con los campeones 2020 con todos los premios que tenemos tenemos adquiridos pues para sentar en presencial no como no podemos hacerlo por el tema de la pandemia pues nuestra idea es esperamos que eficacia a finales de año podamos hacer una doble actividad una doble una doble gala con los campeones 2020 con los campeones 2020 esto por un lado y por otro lado el tema de las de las de las experiencias reales que os debemos a los pilotos que han sido campeones del 2020 hemos hablado con todos los fabricantes y todas las empresas con las que hemos tenemos acuerdo de alquiler de experiencia tres cuartos de lo mismo la pandemia nos ha frenado sobre todo a primeros de año sabéis cómo lo hemos pasado ahora se está relajando las cosas y volvemos a activar de todo el tema tanto con smc como con tales como con brc para que esas experiencias se puedan realizar lo más rápido posible los tres me han dicho de que estábamos un poco pendientes evidentemente de que así que los campeones pudieran salir de su de su territorio evidentemente de su comunidad autónoma es importante también eso no solamente que haya liberado pues la comunidad de madrid o la comunidad de castilla y león por ejemplo por el circuito de cotar y luego no pueden acceder pilotos de canarias porque no pueden salir de su isla por ejemplo no es un ejemplo entonces estamos un poco pendientes todo esto pero no nos hemos olvidado todo lo contrario y este sí que no vamos a esperar a final de años esto lo vamos a hacer en este dentro de este trimestre si es posible cuando las cosas mejoren primero por el tiempo tiempo ya mejora por lo cual se pueden hacer se pueden hacer ya las las experiencias segundo por el tema de la pandemia sencillamente esto o sea que no nos olvidamos en absoluto tenemos ese compromiso con todos vosotros y y lo vamos a cumplir como no como 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 de bien nacido pues es esa ser agradecido totalmente totalmente bueno he estado leyendo un poco el chat no y bueno pues hay muy mucha disparidad no de opiniones al final pues bueno que cada uno pues haga lo que crea conveniente y bueno pues agradecer no a todos los que están apoyando que entiendo que no es fácil entender que tanto cambio pero pero bueno pues hacen el esfuerzo de entendernos y bueno así seguir sumando en este proyecto que hicimos la meta es la que comentábamos anteriormente dicho esto se acaba la presentación por lo cual aquí os mostramos la web rápidamente bueno aquí tenemos ahora ya bastante parecido no porque es como ha estado más o menos no closing racing el año anterior le hemos mejorado en varios aspectos algunos no están visibles ahora mismo porque como bien sabéis estamos en una presentación donde no están enseñando no pues los 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 campeonatos solamente se están diciendo cuál vamos a hacer pero no sé no se están enseñando ningún modelo nada de nada o sea hasta que toque el día de bueno pues presentar cada uno de ellos y entonces ya están disponibles sin embargo si vemos aquí ya se ven que están los calendarios a los los campeonatos disponibles por aquí tenemos ya acceso a la normativa general vale y bueno todo este banner de arriba cambiar un poco mirar ligeramente esto este fondo naranja será una de las novedades también que nos enlazará con el evento en directo que esté en curso y podremos ver tanto el directo en sí pinchando simplemente aquí podemos ver los tiempos el live timing y la información sobre el campeonato a partir a parte de bueno pues de la prueba también que estaría aquí en la zona y el logo de la prueba que ya en este lado poco más podemos mostrar de momento pero bueno pues en unos más semana podréis a las 7 de la tarde volver a vernos y traer las novedades de ese los dos primeros campeonatos recordemos son el ceax y el cec campeonato de españa de autogross y campeonato de españa de camiones y bueno ya es aquí vosotros vuestras conclusiones si queréis estar allí si no queréis estar que os gusta lo que se ofrece o no veremos que sí que sea de vuestro agrado nosotros por nuestra parte insistimos hemos hecho el máximo esfuerzo para sacar toda esta temporada lo mejor posible creemos que se han conseguido en los las metas con quizá en algunos aspectos más de lo que esperábamos y bueno yo yo creo que quien se apunte va a disfrutar va a disfrutar y mucho está este año no pedro sí porque hay muchas novedades hay muchas especialidades y eso nos va a llevar a nuevas experiencias seguramente más de una tensión por parte de organizadores y pilotos yo yo quiero romper una lanza por de la buena voluntad tanto de unos como de los demás aquí pensar que los organizadores pues los estamos profesionalizando evidentemente y pero a veces no podemos llegar a todo como puedes imaginar sobre todo en la parte de alguna decisión rara que pueda haber en circuitos ya sabéis que va a haber más tensiones en autocross que sé que me ha golpeado por detrás poco de de sensibilidad estamos entrando en competiciones que en la vida real un toque no solamente es que juegas al de delante sino seguramente pues tienes torcida pues por la suspensión y eso te vale x miles de euros porque van a miles en la competición real y normalmente los toques no existen para evitar primero la economía propia y evidentemente la sanción que puede venir de parte de un comisario de o de la de la prueba en la en la virtual esto no existe y evidentemente pues pues para evitarlo pues pues a lo mejor pues puede haber ciertas tensiones en estos nuevos campeonatos pero bueno escucha empezamos precisamente las dos primeras eventos son eventos nuevos el de camiones y el de autocross que que van a ser espectaculares van a ser muy bonitos estamos 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 todavía estamos creando los coches pensar y los camiones es pensar que nuestra nuestro agrado de perfección hace que hasta el último día estemos probando a ver qué mejor que esto que el otro que si los daños que si ahora la sombra de este retrovisor que cualquier cosa que nos podamos encontrar pues pues intentar mejorarlo para entregar un producto pues lo más lo más bonito posible para vosotros y bueno poco más esto estar atento evidentemente a los canales nuestros tanto de discord como los canales de redes sociales y página web y bueno con ese con esa con ese calendario de presentaciones que has puesto bel creo que que podemos darlo como finalizado sabiendo que esa es la agenda próxima que tenemos que estamos comprometidos a seguir totalmente la verdad que bueno pues agradecer a todos los que nos han escuchado a lo largo de esta noche que no son pocos y nada no podemos dar más información de todo lo que estáis solicitando hasta que se presenten los campeonatos así que bueno pues toca toca esperar preguntaron también a qué hora no lanzamos la web a partir de las 11 podéis ver ya vuestra cuenta de club sin racing los que no la tengan pueden creársela e insisto nos falta todavía ese último campeonato que queremos sacar a mitad de temporada que no vamos a decir cuál es pero bueno pues estamos trabajando en ello dicho esto gracias pedro por acompañarme en este directo bueno pues nos despedimos no pues sí muchas gracias a todos por la atención estamos belio a vuestra disposición para lo que es conveniente tenemos nuestras redes privadas y públicas de tanto de redes sociales como discord como la web pues para vuestra disposición con la idea de que esto a ver van a esperar a que salgan los reglamentos no empezáis a preguntarnos qué va a costar esto qué va a costar lo otro porque estamos trabajando en ello evidentemente o si va a existir alguna categoría especial y todo esto porque hasta que no salgan los reglamentos no os podemos decir nada primero porque los reglamentos pero hay una cosa muy importante que no hemos dicho tienen que estar validados por la federación española autobelismo ya nosotros los reglamentos los hacemos lo más lo más parecido a la federación pero no van a ser iguales la federación la mitad por ejemplo en circuitos es fijaos en un tema de circuitos la mitad de los artículos de circuitos es es cómo se tienen que mantener la conducción los mecánicos y todo en los boxes y como podéis imaginar en cierto cosa todo es automático no hay ni mecánicos ni atropellas a nadie ni hay ni nada de esto entonces cómo se tiene que poner el público todos estos temas evidentemente no están en nuestros articulados no los articulados al fin y al cabo son los más parecidos a la federación pero tienen que pasar el filtro de la federación nosotros estamos terminando los cuando recibamos el ok de la federación nos vamos a ir colgando tal como hemos dicho en esas fechas en nuestra web y a partir de entonces quedamos a vuestra disposición para que lo que queráis no nos preguntéis ahora qué va a costar un fiesta rally 2 ahí me ha salido lo del rally 2 se me ha escapado el beso del rally 2 mira es por donde pero bueno pero 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 que estas cosas no las vamos a poder decir todavía porque estamos estamos en ello pero os voy a decir una cosa os voy a adelantar una cosa con toda la buena voluntad del mundo como siempre hemos hecho con toda la humildad sin sabiendo que tenemos un gente muy buena y muy muy capaz y con mucha ilusión en nuestro equipo y bueno presentamos lo que nosotros creemos y por eso la federación nos ha escogido también para que sigamos liderando pues su actividad en simulación dentro de este de españa donde y del consejo superior deportes en el tema de la simulación de competición de autobelismo señores por nada más por mi parte me despido bail te los dejo contigo nada lo dicho muchas gracias a todos por escucharnos por aquellos que nos han apoyado pues también agradecerles no ese ese detalle sé que bueno pues sabemos que es complicado algunas veces entender cambios lo que dificulta a lo mejor un poco no la participación insistimos en que nosotros los precios los pensamos pensando en los pilotos no en nosotros como bien sabéis llevamos tres años no esforzándonos al máximo una gratuita en varias competiciones pero el objetivo también es el momento es justamente el que hemos comentado anteriormente hay que profesionalizar esto de sin racing hay que dar oportunidades a los sin racer para que digan no activos de poder llevar un coche real en el cabo menos yo como sin racer siempre hubiera sido uno de mis sueños me hubiera gustado estar al otro lado ahora mismo para poder participar y bueno pues los que quieran divertirse también tendrán su opción no al cabo el esfuerzo que hay detrás de todos los compañeros es de día a día año a año que llegamos todos los días prácticamente tenemos algo que hacer como mínimo no es mucho que hacer y bueno pues eso nos limita nuestro tiempo incluso para hacer algo más que sea cruisin racing y que espero que con esto nos entendáis un poquito más y nada seguiremos esforzándonos un fuerte abrazo a todos muchas gracias y buena que viene